Bienvenidos a nuestra guía de clase virtual. Esto es para que nosotros tengamos una idea de cómo realizar nuestras actividades de la siguiente semana correspondiente a la del 25 de mayo y 29. En esta sesión de tareas y actividades de clases virtuales, es muy importante que ustedes intenten recordar lo que vimos la semana pasada, que fue sobre las partes que necesita un robot para funcionar, qué necesita, si necesita una batería, necesita memoria, qué es lo que necesita realmente para funcionar. Esto ustedes lo tenían que ver a través de un video también, lo que vendría a ser la palabra algoritmo. ¿Qué era algoritmo? Y algoritmo, si ustedes vieron el video y estuvieron investigando, se dieron cuenta que un algoritmo es una secuencia de pasos para llevar a cabo algo. Bien puede ser preparar un café, alistar por ejemplo para jugar su videojuego favorito, entonces eso de prender el Xbox, sentarse, encender la televisión, empezar a jugar, toda esa secuencia de pasos para llevar a cabo una actividad, eso es lo que conocemos nosotros como algoritmo. Ahora, para esta semana vamos a investigar y escribir en el cuaderno qué entienden o qué es la programación. Van a buscar en Google qué es programación y van a leer ustedes un párrafo, bien pueden leer un párrafo y empezar a tomar apuntes a partir de ese párrafo. ¿Qué entienden ustedes por la programación? Y nos estamos refiriendo lógicamente a la parte de la robótica. Para apoyarte, todavía ponemos aquí, para apoyarte mira el siguiente video en YouTube, ustedes le van a dar clic a este URL y les va a llevar a este video de acá. Si nosotros le ponemos play, vamos a medio escuchar lo que nos dice el creador de este video. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Cualquier cosa que quieras hacer, la puedes hacer mejor si aprendes a programar. ¿Quieres saber por qué? Programar es saber dividir un problema en diferentes partes, para poder encontrar las soluciones y así poder resolverlo mejor. Y eso te ayudará en todo lo que tú quieras hacer. Hoy en día, casi todo lo que hacemos es un tipo de programación. ¿Pero qué es programación? Básicamente, es saber decirle a tu computadora lo que quieres que ella haga por ti. Programar es algo que todos podemos aprender. Ya verás todo lo que puedes lograr. Podrás crear casi todo lo que se te ocurra. ¿Por qué aprender? Aprender programación te ayuda a resolver cualquier problema. Es tu oportunidad para hacer algo creativo. Bueno, ustedes van a ver completamente el video para que puedan dar una definición acerca de lo que entienden de la programación. Después de eso, van a investigar y escribir en el cuaderno, ¿crees que un robot necesite programarse? ¿Por qué? Bueno, si creemos que un robot necesita programarse, ¿por qué es necesario que tenga una programación? ¿Y cómo se lleva a cabo esta programación? ¿Creen ustedes que una computadora, una laptop, una tablet, un teléfono o smartphone utilicen programación? Bueno, esa es la pregunta que ustedes se van a responder. Todo, prácticamente todo hoy en día necesita de la programación para poder funcionar. Por ejemplo, un cajero en el banco, cuando sus papás o algún familiar, hermanos de ustedes o quien tengan al lado, necesitan hacer un retiro, por ejemplo, de dinero, ¿deberá existir una programación en esa máquina para poderles dar el dinero o no? Bueno, todo eso lo van a investigar y esto es parte fundamental de la robótica. Esta tarea de actividad deberá entregarse el día 28 de mayo como fecha límite o bien más al tardar al mediodía del 28 o bien el 29 a mediodía. Dudas y aclaraciones, recuerden que lo pueden hacer mediante vía WhatsApp a través de este número que tienen acá o a través de este correo. Eso es todo chicos, espero estén teniendo un agradable día, una bonita semana y nos vemos en la próxima sesión. ¡Gracias! ¡Gracias!